Quiero cambiar este mundo con solo una canción Quiero tachar con un lápiz todo lo que está mal Quiero vivir cada instante sin temor a fallar Y solo decir lo que pienso que pueda ser fatal Quisiera ser supersónico o ser invencible Poder tener mil historias y así quedarme Siempre contigo Quiero un lugar donde todo sea tal como tú Poder caminar en tus sueños revelarte un final Mil veces morir y saber que estás conmigo otra vez Y ser para ti lo que nadie ha sido nunca jamás Quisiera ser supersónico o ser invencible Poder tener mil historias y así quedarme siempre contigo Quisiera ser supersónico o ser invencible Poder tener mil historias y así quedarme siempre contigo Supersonico o ser envencible Gracias por ver el video.